En el sector de Inchalillo, del cantón Rumiyahui, los delincuentes le quitaron el vehículo a una mujer que estaba ingresando a un conjunto habitacional. La Policía Nacional informó que se llevaron el vehículo. A la afectada la dejaron en una zona desolada. Al parecer ya no hay lugar ni sector seguro. La historia que les vamos a contar sucedió en el barrio Inchalillo, a un costado de la ciudad de Zangolquí. La conductora de un vehículo llegó hasta el condominio donde vive. Mientras esperaba que la puerta eléctrica se abra, llegaron los delincuentes. Habían procedido a secuestrar a esta persona y llevársela conjuntamente con el vehículo. En este caso, el primer carro se paró adelante. Un segundo vehículo en la parte posterior. Del primero se bajaron varios sujetos que con armas obligaron a la mujer a abrir los seguros y tomaron el mando. Estamos tras la pista de estas bandas. Estas bandas no pertenecen o no son de aquí, del cantón Rumiyahui. Vienen de afuera. En esta oportunidad les interesaba solo el vehículo. A la señora la dejaron abandonada luego de algunos minutos. Al parecer no sufrió el famoso paseo millonario. ¿Cómo es lo que ellos están operando? ¿Para qué están utilizando estos vehículos? Pueden ser también desarmados, desguazados para vender sus piezas. Los habitantes del sector expresaron que la zona era tranquila, pero que desde hace un tiempo atrás se ha vuelto común escuchar este tipo de eventos. Que en muchos casos, mientras esperan que se abra la puerta eléctrica, la delincuencia ataca. Ya se está escuchando como que un poco más del tema de la violencia, los asaltos, los robos. Un hecho parecido a lo ocurrido en el norte de Quito. Al ocupante del vehículo prácticamente lo bloquearon para que no pueda maniobrar. Los pillos se movilizaban en dos vehículos. El chofer fue víctima del denominado paseo millonario. Estuvo en manos de los delincuentes por cerca de dos horas recorriendo cajeros para luego dejarlo abandonado. En una zona de San Antonio de Pichincha se llevaron el auto.